Música Bueno, estamos acá con Cristian Celay, el defensor Genese Cristian, contame un poco, hacíme una evaluación del partido del domingo Cómo te sentiste vos, cómo viste el equipo en el triunfo contra Quilmes Bueno, la verdad que en lo personal me sentí bien Por haber jugado en mi posición original Y bueno, después el partido se dio como lo esperábamos Ellos se iban a venir a defender y tratar de salir El contragolpe, gracias a Dios creo que manejamos mejor la pelota Y bueno, creo que atrás estuvimos siempre bien parados Ellos por ahí prácticamente no nos llegaron a nuestra área Y nosotros tuvimos opciones de gole para convertir antes Creo que en el primer tiempo nos merecíamos ir con ventaja Pero bueno, gracias a Dios se sumó a tres, que es lo más importante Lo más importante es sumar a tres, ahora quedan dos partidos Banfield y gimnasia, dos partidos difíciles, ¿cómo los ves? Sí, son dos partidos difíciles, lo tenemos que tomar como finales La idea nuestra es terminar lo mejor posible Porque bueno, creo que no fue el mejor torneo el esperado Ni el que queríamos nosotros Pero bueno, sabemos que por lo menos le tenemos que dar En estos tres partidos le teníamos que dar una alegría a la gente Empezamos por el primero y ya lo hicimos bien Así que trataremos de estos dos que quedan Estar de la mejor manera, sumar de a tres y hacer un buen partido ¿Complica esta semana típica que se juega un jueves Después un lunes, son pocos días para entrenar? Sí, sí, es atípica Pero bueno, nosotros tenemos que estar acostumbrados Para hacer las cosas bien Sabemos que estamos en la etapa final Y no tenemos que bajar los brazos Así que esperamos llegar de la mejor manera Recuperar, no sé Y bueno, después descansando y arrancar con todo Hablando de después del descanso Si viene la pretemporada ¿Ya vivís eso? ¿Ya lo estás pensando en tu cabeza? ¿Cómo te preparás? Sí, sí, obviamente Sí, obviamente que uno la piensa Porque sabe que el semestre que viene es muy importante Y que no podemos volver a cometer el mismo error Y que el objetivo va a ser el mismo que salir campeón Entonces me parece que va a ser muy clave El tema de la pretemporada Para que en el campeonato no suframos en la parte física Ni en lo futurístico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!